... Cerca de mil miembros de la Fuerza Pública intervinieron el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Santo Domingo. La sorpresa, en el interior, a más de los objetos prohibidos, tenían aves de corral, cerdos y perros. Antes que amanezca elementos de la policía y de las Fuerzas Armadas, cumpliendo una planificación, ingresaron al pabellón de máxima seguridad del Centro de Privación de Libertad Bellavista. Las celdas de las cuatro secciones que albergan a 300 presos fueron revisadas minuciosamente. Hemos tenido la colaboración de todos los PPLs, no hemos tenido mayor inconveniente, se han portado educadamente los PPLs, ellos han sido sacados de sus celdas, llevados a los patios y posteriormente regresados a sus celdas para los registros pertinentes. La sorpresa, en el patio encontraron dos cerdos que nadie salió a justificar por qué los engordaban, entre las hipótesis que tenían programado algún festejo e iban a ser parte del menú de la fiesta, no creo que estaban destinados para un hordado solidario. El operativo giró en torno a una coordinación basado en informes de inteligencia y en una coordinación directa con Fuerzas Armadas. Entramos un promedio de mil hombres entre policía y Fuerzas Armadas. Además encontraron perros y gallos de pelea. Al parecer al interior disfrutaban de grandes competencias, seguramente con jugosas apuestas. El ingreso de aves y cualquier tipo de animal no está autorizado, menos al pabellón de máxima seguridad. Hemos ya generado las coordinaciones con la finalidad de que esto no vuelva a suceder. El personal de la UPM retiró a estos animales. Los chanchos se mantuvieron, fueron trasladados por personal de los guías hacia la granja agrícola en donde debieron haber estado. Entre los objetos prohibidos decomisaron 27 armas blancas, variedad de celulares y accesorios, dos televisores, parlantes y cocinetas eléctricas. informó.